Volvé, tango, canta Agustín Magalde Ondamente abatida por la ausencia de un querer Escuché que así decía una pobre mujer Desde que te pudiste del cotorro ando tan triste Si supieras que no tengo para nada voluntad Todo lo veo empañado De tanto como he llorado Ya no hay en mi pecho por el daño que me has hecho Te lo juro ni un chiquito de rencorte en caridad Cada vez te quiero más Y yo sin tu caricia de vivir no soy capaz Volvé, mirá, volvé, engáñame nomás No te molestaré con celos jamás Vos serás como vos quieres Para todas las mujeres Y yo no pensaré si me engañás o no Pero a mí no vuelve, volveme a mentir O me matarás cada vivir Y si vos no soy capaz No hay un desalmado que merezca ser odiado y olvidado Como vos me mereciera bien lo sé Pero yo no sabré odiarte Porque nací para amarte Sé que soy cobarde Mas no puedo ni deseo hacer alarde De un orgullo que no siento Y para qué Sé que ya no me querés Que ya vivís con otra Pero así todo volvé Volvé, mirá, volvé Engáñame nomás No te molestaré con celos jamás Vos serás como vos quieres Para todas las mujeres Y yo no pensaré si me engañás o no Pero a mí no vuelve, volveme a mentir O me matarás cada vivir Y si más no soy capaz Y si más no soy capaz